Cifras del Ministerio de Salud registran que enfermedades como el dengue, neumonía y malaria han disminuido. Gran parte se debe a las campañas de abatización y fumigación. Sin embargo, siempre están presentes en la población debido a la cantidad de basura que se bota en las calles, señaló médico. Bueno, lógicamente, ahora que estamos en épocas navideñas, pues ya también han bajado un poco las lluvias también. Han disminuido, pues lógicamente, los nichos biológicos, los criaderos de zancudos, entonces pues se ha disminuido el dengue, lógicamente la malaria, las neumonías. Lógicamente, así las neumonías siempre se persisten debido al clima, pues ahora estamos en un clima más helado. Siempre persisten las enfermedades, por ejemplo, las virales, la gripe, las catarras, están bastante fuertes, hay bastante epidemias, pero bastante controladas. Lógicamente, siempre gran parte, pues se debe al cambio estacional, también parte a las campañas que hay de vacunación, campañas de abatización, de fumigación y todo eso para reducir, incluyendo la leptospirosis y todo con las campañas que hay para usar raticidas y venenos en general. Pero siempre persisten y siempre van a persistir debido a que, pues, vivimos en un país tropical, segundo también se debe a que tenemos una cultura muy fuerte acerca de la basura. Botamos demasiado basura, todo lo que comemos a la calle, todo lo que tomamos a la calle, y eso mantiene congestionada, tapada todas las vías, todas las arterias de agua, fluviales, por ejemplo, de Managua, un ejemplo, ¿verdad? Al tener bloqueadas todas las arterias, siempre van a haber emposamientos de agua, siempre van a haber chancos de agua, siempre el agua no va a tener dónde ir y va a quedar. Entonces siempre van a haber proliferaciones, por eso es importante que las personas tengan concientización que el mayor problema que tienen en Nicaragua es la mentalidad de basura. Tienen que aprender a meter la basura en sus sacos, no la tiren a las calles, no importa que lo que sea, no importa si es una fruta, una cáscara, una bolsa, lo que sea, voten, no aprendan eso. ¿Por qué? Porque es su salud. Si siguen botando basura y van a seguir enfermándose más y se van a seguir enfermando más y después van a tener más complicaciones. Incluye a sus niños, incluye a sus ancianos, a sus padres, a sus abuelos, que son los más susceptibles, por eso es importante eso. Manzanares destacó la importancia de mantener las medidas básicas de precaución. Y siempre tener las medidas básicas de precaución, mantener sus vacunas al día, indiscutiblemente con estos climas, por ejemplo, que están variantes, de repente el calorcito, de repente está siendo bien heladito, mantenerse con su abrigado, su éter, no cambiar de temperatura bruscamente para evitar las proliferaciones de enfermedades, pero principalmente respiratorias. Según el Minsa, al 10 de diciembre se registraron 347 casos de dengue, neumonía 1.462 y malaria 59 y leptospirados casos. Noticias 12, Darlen Tellez.